Argentina mantiene una gran expectativa en que el ensayo clínico que lleva adelante con plasma para pacientes con coronavirus sea exitoso. En este proceso, personas recuperadas del virus donan plasma para mejorar el tratamiento de pacientes en curso. Así lo expresó a la prensa Arnaldo Medina, secretario de Calidad en Salud del Gobierno. Tenemos una expectativa de un gran número de pacientes y estamos comenzando primero la actividad, por llamarlo de alguna manera de marketing, para llegar a los convalescientes para que donen efectivamente y después están apareciendo en las distintas instituciones los primeros voluntarios. Las investigaciones apuntan a que las personas que sufrieron el virus generan un anticuerpo que puede ser favorable para los pacientes que aún están cursándolo. El Hospital El Cruce de la localidad bonaerense Florencio Varela es uno de los centros dispuestos para desarrollar este método experimental. Ya recuperada del coronavirus, la joven Camila Corbata es una de las personas que participa en este ensayo. Para mí es una oportunidad que es buenísima porque es un ratito nada más que estamos enchufados a la máquina y le damos la posibilidad por ahí a gente que la está pasando mal. El ensayo con plasma también lo están realizando otros países. En Argentina cuenta con la colaboración de distintas instituciones médicas y se apunta a ver cómo esta transfusión de plasma en un paciente enfermo que aún no ha necesitado entrar en terapia intensiva evita la progresión de la patología respiratoria. El plan estratégico en Argentina también prevé el desarrollo en el medio plazo de un medicamento con plasma de convalescientes.